y yo he visto muchas caras muchas personas cómo que ni siquiera reacciona creo que tienen un problema su faq y neurona parece que no funciona lees a que se desploman sin uno sin g y sin ganas me levantó a grabar en la mañana ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu drama? Hip Hop forever lo que mi cuerpo derrama Sin darme cuenta He cometido mucho daño y mi mente lo lamenta One, two, remember Recuerda que la vida siempre está dando una vuelta Sin darme cuenta He cometido mucho daño y mi mente lo lamenta One, two, remember Recuerda que la vida siempre está dando una vuelta Del sur pa'l mundo, ¿qué? ¿Acaso no se puede? Dígame lo contrario Sé mucho los momentos, los días, los años Lugares extraordinarios ¿Qué hace que esto sea lo mejor que me ha pasado, papo? Full respect, estás latech No me vengan con que no se puede hacer pop, men Sé que mis palabras aún no tienen peso Pero dejemos que el tiempo hable de eso Si va a jugar conmigo va a jugar con fuego Así que no pierdo el tiempo a mi papá Así que no pierdo el tiempo a mi papá Si va a jugar conmigo va a jugar con fuego Así que no pierdo el tiempo a mi papá Así que no pierdo el tiempo a mi papá Sin duda, mira Así que no pierdo el tiempo a mi papá Así que no pierdo el tiempo a mi papá Gracias.